Pedro, me decías que ya sos casi experto en jenga, ¿se puede decir? Gran torpe, gran torpe del manejo del... seguro lo tiro al rato. Morrido, arrancamos, Pedro. Arrancamos y me da pudor porque arrancaste con la colorada, arrancaste con la roja, vas derecho. Bueno, voy. ¿Qué opinás de las fotos y los videos prohibidos? Ah, es algo, este, el que se filma o se saca fotos de ese tipo, hoy sabe que corre un riesgo enorme. También va cada uno, yo, me parece una cosa como de las nuevas generaciones, no de la mía, ¿no? Pero bueno. Acá estás con una profesional. Muy bien. Si el próximo gobierno no es colorado, me gustaría que sea... Ay, ay, y bueno, si el próximo gobierno no es colorado, me gustaría que fuera el mejor para el Uruguay. Preferís la mujer atrevida o la mujer tímida? Eh, tímida. Tímida, sí. Creo que ahí, aunque no lo creas, yo soy tímido también. Ah, pero jugar con Pedro es picante, picante. ¿Te gusta que la mujer tome la iniciativa o preferís que sea el hombre? 50 y 50. Bien. Yo creo que 50 y 50. Este, no me gusta nunca ser avasallante con las cosas. Viste que es mejor así saber si... Viste que hoy en día la mujer está tomando más las riendas. Este, creo que no hay que pasarse para el otro lado. Verdadero o falso, no es recomendable que los periodistas digan su orientación política. Eh, falso. Yo trabajé en un libro con Alfredo García, que es un periodista que es notoriamente del Frente Amplio. Y lo dice, y pudimos trabajar bárbaro. Bueno, hace poco Nacho Álvarez dijo que eras el candidato mejor preparado. ¿Hablaste con él después? ¿Le agradeciste? ¿Tiene algún tipo de contacto? No, no, pero dijo eso Nacho y le agradezco mucho, pero no sé si me gusta. Nacho muchas veces es crítico y alaba. Yo lo he seguido. A veces, a esta vez le tocó recibir una caricia, pero cuando me ha tenido que criticar, me ha criticado. ¿Separarme de mi mujer fue...? ¿Tuvieron un impas, no? De unos pequeños meses. Sí, fue el momento más doloroso de mi vida. ¿Ahí fue que fuiste a terapia? Sí, sí, sí. Sí, fue así. Sí, fue el peor momento de mi vida, sin duda. No te pones nerviosa, ¿no? Sí, tenés cuidado. Ay, ay, ay. Pará. ¿Ese? No. Vos, lo estás acomodando. Esto es trampa absoluta. Ay, ay, ay. Esto también es trampa. ¡Me canché! Ah, ahora te quiero... Pedro, del 1 al 10, ¿qué importancia tiene el sexo en la pareja? Debe tener por lo menos 7 u 8, debe tener. 7 u 8 debe tener. Sí, sin duda. Pedro, físicamente, ¿qué es lo que más te atrae de una mujer? Eh, los ojos. Es como que vos mirás para adentro. Es una cosa rara. Sí, los ojos, sin duda. ¿Alguna vez te intentó conquistar un hombre? No. No. ¿Nunca jamás? No, no, no. No. No, ¿sabes qué no? Yo creo que, además, tengo esas señales que uno emite, ¿no? Pero no, nunca me pasó. Por ahora. Mujeres seguidoras de mi partido me han declarado amor. Sí. Sí, sí, pero amor al candidato, no a la persona. Pero sí, hay unas... Bueno, eso es lo que pensás vos. ¿Y alguna vez que recuerdes algo en especial que te hayan dicho alguna mujer cuando te declaró su amor? Y vinieron con un cartel. Que decían, Pedro, las chicas del 10-14 queremos un beso. ¡No! Te he ganado. Te felicito, la verdad que juegas bárbaro. ¡Ale!